Más datos muy reveladores sobre este asunto de que Mbappé habría pagado para reventar a Ney y a Messi. Seguimos hablando de esta injusticia del PSG-A con Neymar y Messi. Aclaramos algunas cosas y teníamos razón, lo volvimos a hacer, Pedrerol. ¿En qué? Entérate. El video pasado estuvo intenso, explotó un montonazo de visitas, pero con ello un montón de polémica también. Bien, entonces este video es una especie de segunda parte del anterior que lo voy a dejar en comentario fijado para quien no lo haya visto. Bueno, le recomiendo que lo vea y después vuelva a esta segunda parte. Estaba revisando comentarios, leyendo comentarios y me encuentro con lo que deja de manifiesto por escrito, uno de los consentidos de este canal, María Paula, me refiero en concreto. Te mando un saludo y bueno, gracias a tu comentario me motivó a hacer este video. Porque el anterior es bastante polémico, es bastante fuertecito. En el video anterior se plantearon tres cosas. La primera, esta injusticia que cuando sale Mbappé ya del PSG, bueno, se hace un corte de caja. Y te das cuenta que el final de su historia en este equipo es bastante similar a la de Ney y a la de Messi. Los tres tuvieron sus altas y sus bajas y algo en común, no entregaron a la vitrina del equipo de la capital de Francia la Copa de Campeones. Dicho este punto de referencia y subrayando que pues Mbappé está ya prácticamente fuera del equipo y no va a jugar otra liga de campeones con los colores del PSG. Bueno, ya tenemos la historia completa y al final cuando Messi sale, pues bueno, se le pusieron trapos, se le criticó mucho. A Neymar incluso llegó, llegaron a una parte de la afición del PSG, llegó a acosarlo incluso hasta su casa. En cambio a Mbappé, bueno, le hacen, organizan un fiestón loco y bueno, vamos a llamarle como le llaman en Francia, ¿no? Una barbacoa y un muy bonito tifo que le llaman, ¿no? Un mural que la verdad es que les quedó bastante bien. Bueno, aquí aclarar que no estoy en contra de Mbappé. Porque estoy a favor de que si a Mbappé lo van a despedir con un tifo y una barbacoa, Messi y Neymar también se merecían lo mismo. Estoy a favor de esa igualdad, estoy a favor de esa paridad. Porque insisto, la historia de los tres, el paso por este equipo de los tres fue similar. Bueno, voy a hacer un poco de lado a Messi porque realmente estuvo dos años, seis meses de este periodo. Fueron más bien de adaptación, me voy a enfocar en Ney y Mbappé. Como lo dije, ambos tuvieron sus altas y sus bajas y al final ninguno de los dos entregó la Copa de Campeones. Entonces, Neymar tuvo sus altas y se le olvida a la gente. Cosa de la que más presume la afición del PSG, la gente del PSG, es esa final de Champions en el 2020. Bueno, aquí yo refresco un poquito la memoria. Para llegar a esa final tuvimos que pasar por la aduana de la Atalanta. Una Atalanta que jugaba una barbaridad en aquel año del 2020. Recordarán hasta el bailecito del Papu. Pueden dar un super Atalanta que ya no se estaba afunando. Ahí como por el minuto 80. Neymar y Chupumotín sacan ese partido para posteriormente llegar a la final. Entonces, una gran alta de Neymar. Neymar tiene sus bajas en este problema. Ya todos sabemos, fiestas, indisciplinas y todo lo que con esto conlleva. Lesiones, subidas de peso, patatí patata. De Mbappé sus altas también fue importante en partidos para trascender en la Champions. Montonazo de récords. No lo digo para demeritarlo. Es que son un montón. Montonazo también de trofeos. No lo vamos a demeritar absolutamente para nada. Incluso si me dejan ir más allá, es normal que habrá quien piense que Mbappé aportó más. Puede ser, pero también recordar que Mbappé hasta se bañaba en algas. Bueno, había esa leyenda que se bañaba en algas para poder embarnecer y ser más rápido dentro del campo. Y Neymar, bueno, se puede atar cabos y sacar una conclusión que Mbappé podría tener un problema muy importante con el alcohol. Pero al final creo que los dos dieron lo mejor de sí. Quizá para unos uno más, quizá para otros otro menos. Pero ¿por qué ese contraste tan marcado que uno se va queriéndose organizar una fiesta y el otro incluso siendo reventado y acosado físicamente en su casa? Bueno, entonces, ¿por qué sucede este fenómeno? Ocurre y de verdad que me puse a investigar. No tengo la investigación completa. Quizá me falten algunos detalles, pero oigan, es largo y aparte es en francés. Pero si amarraba más esto, este video iba a salir y conociéndome la próxima semana. Entonces se perdería, digamos, esta atracción. Y voy teniendo más datos, los voy exponiendo aquí en estos apasionados videos que solemos hacer. A ver, una parte de la afición del PSG, los Ultras y ni siquiera todos los Ultras Paris, para quien no sepa, los Cup, los Ultras Paris, bueno, el grupo de animación quizá más importante del PSG, ni siquiera ellos. Una parte de ellos, pues resulta y que, ojo aquí, ojo aquí, es con quien realmente me estoy metiendo. Es con quien realmente estoy haciendo la crítica. No con Mbappé, con una parte de los Cup. Esta gente creo que ha estado actuando de manera especialmente incorrecta para quien en las horas cercanas al partido el domingo contra Toulouse y se metió a internet buscando información del PSG, se habrá encontrado con esta foto. Algunos habrán entendido rápido de qué se trataba, quién es esa persona y otros no, porque fue algo que se viralizó muchísimo más en París, en Francia. Bueno, este señor es uno de los líderes de los Ultras Paris, porque los Ultras Paris tienen más de un líder, tienen más de una corriente. Entonces, ¿qué tiene de particular este señor y por qué se subraya esta foto que sale con Mbappé? Bueno, se presume, se presume, y miren aquí sí voy a citar mi fuente, Romain Molina, un gran periodista por lo importante y por lo delicado que es. Se presume que este líder de los Cup en los últimos dos años ha recibido dádivas de la fundación Mbappé. Bueno, para decirlo más en concreto, de la fundación que auspicia Mbappé junto con su mamá. Paréntesis, mucha gente cree que los Ultras Paris son todo pasión y son gente muy sacrificada, que sacrifica tiempo y recursos para ir a apoyar al equipo por todos lados. No, el club da los materiales para hacer los tifos, para hacer los murales, da los recursos económicos y bueno, se presume que los grupos de animación obtienen dinero del boletaje y de las playeras. No entendí exactamente bien cómo sacaban dinero de las playeras, estoy por hecho que de las utilerías y de la reventa de estas, pero eso no lo tengo yo tan cierto. Tan cierto, esto en concreto de las playeras es el modo Super Andy, es mera especulación. Cierro paréntesis y aquí viene lo bueno. Quiero pensar que este líder de grupo de animación cree que le está haciendo un favor a los Mbappé en ir a molestar a Neymar y a Messi en su momento. Hay gente que cree que Mbappé, hay versiones que dicen que Mbappé habría dado la orden de este acoso al argentino y al brasileño. Yo de verdad, y lo digo de corazón, creo que más bien a manera de agradecimiento, ojo esto creo yo, y respeto mucho para los que creen en la otra versión. Pero bueno, después de darle muchas vueltas en mi cabeza, yo creo que esta versión que esta gente le está haciendo un flaco favor a Mbappé a andar de acosadores y de bravucones con otras estrellas del equipo. Entonces, la crítica va a estas actitudes de este grupo de animación que se me hacen especialmente graves. Y voy a explicar al final del video por qué se me hacen especialmente estas acciones que pueden ser ingenuas creyendo que quedan bien con Mbappé o que pueden ser malintencionadas. Cada quien se queda con la versión que quiera, ¿no? Yo ya me decanté por una de las dos. Otra cosa que dejamos de manifiesto en el video anterior era que quizá Mbappé, bueno, sí, se merecía su homenaje, pero la afición no estaba de ánimo de celebraciones, no estaba de ánimo de una fiesta. Y bueno, en el partido contra Tulos, porque hicimos el video antes del partido contra Tulos, se comprobó. Cuando alzaron el tifo de Mbappé entre Silvidos y Abucheos, se alza este gran homenaje, ¿no? Entonces, y no solo eso, también cuando levantan el título, bueno, veías las caras en la grada y eran muchas caritas de... muchas caras largas. Entonces, la afición no... lo advertimos aquí. Hicimos un sondeo, recogimos nuestras impresiones y llegamos a la conclusión de que no se estaba de ánimo, ¿no? Miren, tan es así que salió prensa que normalmente le dedica sus publicaciones, sus escritos al PSG y salió a decir cosas como que, bueno, no descartamos que a Mbappé se le haga otro reconocimiento porque altamente probable que estaban viendo que, pues, lo que pensaban que la gente iba a estar por todo lo alto, pues, bueno, estaba más bien un poco apagada. Y la tercera cosa es que hablamos de esta promesa que había hecho Mbappé, de que... de la compensación económica que iba a dejar al PSG cuando se fuera al Real Madrid. Se hablaba el verano pasado, ya no vamos a entrar en los detalles, que se lo sacaron, que se regresó del equipo, para eso está el video anterior. Insisto, ahí aplazo a que lo vean, es muy bueno. Ese trato se especulaba y se sigue especulando, pero habla con más fuerza, ahorita les digo por qué, de que había dos vertientes, que se renunciaba Mbappé a un bono de fidelidad y otro tipo de compensación. Se especula, insisto, que era una renovación con el PSG, nada más para que el Real pagara la transferencia. O quizá una tercera o una cuarta vía, pero parece que esto, pues, no ha llegado y es algo que tiene muy desasosegado, muy decepcionado, aparte de la directiva del PSG, de que, bueno, esta parte del trato, pues, no se haya cumplido. Pero, bueno, esto parece ser que también es cierto, porque prensa, insisto, que publica normalmente acerca del PSG, también salieron a decir, oigan, eh, pues sí, ya se Mbappé lo están desmitiendo ahorita, pero ¿qué creen? Que todavía no se han terminado los detalles de su salida. Puede ser que esta otra compensación, pues, bueno, se termine realizando. Pero lo que quiero decirles es que vean cómo aquí, bueno, somos serios, ¿no? Entonces, vaya, no sé si estos medios lo hicieron con la intención de lavarle un poquito la cara a Mbappé o, bueno, meter la aclaración y decir, oiga, no me revienten a mí, Mbappé, porque, bueno, todavía los detalles de su salida todavía no se han cerrado. Vale, pues, ¿no? Y se acuerdan que hace un momento les dije que se me hacía especialmente grave lo de esta supuesta o esta injusticia de Mbappé o, bueno, esta medida con diferente vara, para que no se me enojen, de Messi, Mbappé y Neymar. Se me hace especialmente grave porque es muy injusto, muy injusto, que el PSG, nuestro equipo, tenga este estigma de la institución que maltrató a Messi, la institución que nunca supo comprender a Neymar, nunca supo valorarlos por culpa de un pequeño gropúsculo de aficionados. Insisto, yo creo que esta gente actúa por voluntad propia. Yo soy de los que 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 Mbappé no los mandó, pero, bueno, hay material para los que creen que sí, bueno, muy respetable. Decirle a la gente que no es fan del PSG, que el PSG no somos este grupo de personas, que el PSG es muy diverso, a pesar de todos los tropiezos de este equipo, seremos el, me atrevería a decir, el tercer equipo o cuarto, si quieren, más popular o, bueno, también si quieren que más recursos genera de todo el planeta. Hay varias bendiciones, algunas enfocadas a, miren la popularidad con ventas de camisetas, otro con entradas de dinero, pero, bueno, el PSG normalmente está en esos tops. Entonces, el PSG es un fandom muy diverso, de dos colores, y, bueno, la idea de que naciera este canal, pues, bueno, precisamente que para gente que le interese el PSG, bueno, sienta que tenga aquí un espacio. Alia Pari, y como dice Xavi Jardinero, me piru, vampiru.